Mi abuela. ¿Te acuerdas de esa canción, Nancy? Mi abuela. Mi abuela. El primer rap en español, supuestamente después. Las abuelas disfrutan Navidad. Cuidado con esto. Sí, claro. Hay abuelas que les da la dilla. No, vale. Las abuelas aman la Navidad. Hay abuelas que les da la dilla y todo ese pedo. ¿Sabes qué? ¿Qué hacían ustedes los 24 y los 31 así antes de salir a la calle cuando tenían amigos? Familia que joder. Primos, baila. Yo hacía eso. Yo tenía que si... Iba para casa y mi abuela y estaban todos los primos, todos los tíos, no sé qué, todo el mundo. ¡Llevo Leo! ¡Leo, bienvenido! ¡Pasa, Leo! Oca me mandó otro voice. No lo quiero escuchar. Me da la dilla, pero lo ponemos. ¿Sabes qué dice? No, pero a lo mejor es de otra vaina. Se te olvidó comprar limones, no sé yo. El punto es de que no les quiere abrir porque no los vaya a saltar. Y luego estos güeyes lo convencen de que es María la que está preñada del Espíritu Santo y luego ya cuando los convence, el güey le dice, entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. No, ya cállate. Está muy fastidioso. Sí, exacto. Y la gente que es, ay, pero ¿cuándo fuimos bebés? Todo ese pedo, y tocó un poco de mierda encima, pasando frío, y que, ah, peregrino, pasa, mi mamá me huevo, hace frío. Y tú ibas para la casa con toda la familia. Ah, bueno, y era una mesa. Pero no era tu casa. No, no era la casa de mi abuela. Es que la casa donde se unen la familia nunca es la de uno. No, nunca, nunca. Es los abuelos, claro, porque los abuelos son los reyes. O sea, como que la parte más arriba de la... De la pirámide. Donde todo el mundo converge. Ajá, sí. Ahí es. Y era una mesa larga con un poco de pasapalos navideños. Y había una cena. O sea, tú ibas para la cocina, agarras tu hallaca, y entonces empezás aquí a agarrar ensalada de gallina. Verga, qué rico. Divino. Lanzazo. A la hora. Es que eso es verdad. ¿Qué? Pero con el tiempo tú aprendes a apreciar más. Claro, pero me la idea porque quedas así yo con ese poco de viejo ahí, ¿sabes qué? De 15 años. Sí, vale. Yo estaba estrenando mi ropita Pull&Bear con una tarea así. Yo lo que quería era mostrar mis estrenos por ahí. Exacto. Lo que quería era, mira, para la calle. Claro. A tirar fosforito con los vecinos. Claro. Te pareció Pull&Bear aquí. Tú no quieres tirar fosforito con tus vecinos. Eso es lo que uno quiere. No, pero ya va... Ah, eso es un buen tema. ¿Dónde compraron los estrenos? Que es que Pull&Bear ni nada. Ah, eso no es... Como a los 15 años, sí. Ah, vale. Yo no... ¿Dónde compraron tu estrenos? ¿Te lanzabas un chacadito? Me llevaban para el San Bill. Claro, para el San Bill. Me lanzaba un chacadito. Un sana grande. Bonabelle, una cosa. Bonabelle, ajá, qué raro eso. Yo no recuerdo estrenar. O sea, tipo, me ponía un pantalocito y una camisita que tenía. Tú tienes tu interior es miadito. Te agarras tu ropita de diligencia. La parte de diligencia del clóset. Claro, la parte... No compras la ropa para eso. Capaz cuando era más grande, sí. O sea, pues, por en vez... No, pero fíjate que eso es tan importante que tienes que haberlo vivido. A lo mejor lo estás viendo ahorita. Pero entonces te felicito porque ya, pues, compraste tu ropita así de estreno, pues. Claro. Pero cuando uno es chiquito, uno lo estrenan. Y tu interior amarillo, por ejemplo. Eso es un clásico. Ah, pero ese es año nuevo. Claro, pero tú sabes. Es un hilo, marico. Eso es un hilo. ¿Tú sabes? ¿Te pusieron un hilo de niños? No puse eso. Un hilo Kids. No, no lo hagan. Niños en hilo no lo hagan. Un hilo Kids. No, Victoria's Secret Kids no lo hagan. No, 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 no. Victoria's Secret. Otro año más donde no hicimos nuestra startup aplicación que iba a dar liga. Y muy bien, OnlyFans Kids. No lo hicimos. No lo hicimos. Pero hay traiciones como el interior amarillo que la gente se pone, coño. Es el hilo. O sea, yo creo que... No, es ropa interior amarilla. Pero eso es para el 31, el 24. Pero eso me da risa. O sea, y creo que los hombres usan eso. O sea, es una pregunta cero homofóbica. No, 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 no. Pero no es un hilo. Es que yo lo recuerdo como algo de tipas. De mujer. Ajá. No, yo tampoco es que ya me... Yo me voy a construir. Además, es que interior amarillo también es raro. ¿No? No, sí, súper. O sea, interiores blancos, por ejemplo. No, no puedes usar interiores blancos. Interiores blancos. Si tú tienes interiores blancos, eres psicópata. ¿Soy asesino? Yo he tenido interiores blancos. No, bueno, marrones, mejor dicho. No, bueno. Eso con el tiempo. Las vainas como son los colores que son. Con el tiempo se cobrean. Off-white. Tú sí, tú hiciste interiores blancos. Yo te los he visto. No, no. No se usa. No se puede, no se puede. Eso no se usa. Es negro. Es negro. Sí, pues tiene que ser negro. Pero sí se nota. Ojo, después de cierto tiempo. No, sí se nota. ¿Qué se nota? Sí se nota, ¿viste? Sí se nota. Se nota el frenazo. Y se nota cuando lo dejas crispy por delante también. Yo no tengo un frenazo desde hace, coño, seis meses. No, no.